¡Suscríbete al canal! Bueno, es una modalidad que no sé exactamente cómo se llamaría la modalidad Pero me gusta mucho esta modalidad Nada más que bueno, tampoco puedo pedirlo todo Y le hace falta un mundo abierto para obtener los recursos Alfonso, ¿para obtener qué recursos? Ahorita les enseñaré Bueno, primero vamos para allá District Planet Bueno, esta modalidad, si se puede llamar así, no sé cómo se llama Es la modalidad en la cual tú tienes acá tu... ¿cómo se dice? Ajá, tu espacio en el cual tú tienes que construir tu casa No es así como creativo Porque en este no tienes materiales infinitos Sino más bien tú necesitas ir consiguiendo los minerales al ir al mundo normal Pero bueno, el problema que a mí no me gusta de este servidor Es que no hay mundo de recursos abiertos Sino más bien hay minas las cuales tienen ya los recursos O sea, como que no necesitas buscar y todo eso Y Alfonso, ¿eso por qué no te gusta? ¿No hace más fácil el obtener recursos? Sí lo hace, pero lo que no me gusta es que no puedes explorar un mundo Y también necesitas ir subiendo de rango para entrar a más minas con distintos materiales Así que eso no me gusta Y también, como es así, necesitas comprar algunos materiales Como podrían ser el agua Que está carísima, que cuesta 5 millones O sea, y miren, ahorita yo tengo 45 mil La verdad es que lo bueno es que se obtiene rápido el dinero Pero el problema es que hay cosas que cuestan muy caras, la verdad Como podría ser el agua O sea, apenas una cubeta con agua, 5 millones Entonces si yo quiero llenar esa cosa Creo que por lo menos necesito 3 cubetas de agua Creo, creo, la verdad es que no sé con exactitud Creo que son 3, pero es posible que sean menos O que sean más Pero sí, o sea, necesito como Por lo menos creo que 10 millones O sea, para comprarme aunque sea 2 La verdad es que eso es algo que no me gusta de este servidor Pero la verdad es que este servidor yo sí le veo muchas cosas buenas Por ejemplo, acá los materiales no se caen así como objetos Sino más bien se te dan instantáneamente a la hora de quitarlos Eso es una cosa muy padre Ya casi no te pueden quitar los materiales Y también una cosa que está muy padre Es que también ya de por sí ya las Bueno, ya tu plot No sé cómo se llamaría Tu espacio Ya tiene de por sí como una especie de escudo Porque no sé si sepan Pero hay otros servidores en los cuales Tú necesitas comprar el escudo Que bueno, nada más cobre ciertos bloques Y lo demás De alguna manera está libre Para que lo demás interactúen con él Y entonces generalmente ahí te grifean O cosas así Por eso esas son las cosas que me gustaron de este server Y algunas que no me gustaron Pero bueno En este gameplay yo creo que les voy a mostrar Cómo voy a construir mi casa Es decir, cómo consigo los materiales y todo eso Bueno, primero Mines es el comando para irse a las minas Como les digo, hay minas de distintos rangos Actualmente yo estoy en la mina D Que te da hierro con carbón Pero hay más O sea, hay muchas más Las cuales te van dando cada vez materiales más importantes Y cada vez materiales más raros Pero la que yo quiero ahorita Es la de madera Así que bueno Esperamos a que estén De entre segundos Y bueno, ya estamos acá en la de madera Otra cosa que no me gustó Es que generalmente en esta de madera La única madera que hay Es de roble y de abeto Por lo que no tienes Madera clara Por lo que no tienes Madera clara O madera naranja Los que juegan en el Minecraft Me entenderán A qué maderas me refiero Y entonces como que te da Pocas posibilidades de construir Creo que puedes comprarlo en la tienda O sea, más distintos tipos de madera Pero Yo creo que debería estar aquí Yo creo Así que por eso Si vieron que mi casa está hecha Nada más de estos dos tipos de madera Está bien Ven Como les digo O sea, puedes estar lejos Pero cuando tú quitas el bloque Se te da instantáneamente a ti Por O sea, no se cae Así que eso es algo bueno La verdad es que una cosa también buena Que tenía el servidor Es que Al principio te daban Una armadura básica Nada más de cuero tintada Además de que te daban Un pico de diamante Con Eficiencia No, con irrompibilidad 10 Y eficiencia 5 Alfonso ¿Y qué le hiciste a ese pico? Bueno, la verdad es que Me metí a las minas P.O.V.P Que creo que las minas P.O.V.P Obtenes ya de por sí Todos los materiales Pero el único problema Es que necesitabas pelear Bueno, que necesitabas pelear Entonces Por eso Me mataron Porque no sabía Cómo regresar a estas minas O cualquier O cosas así Así que sí Me mataron Yo digo que En ese deberían poner Que el spawn No te puedan matar O sea, porque Yo estaba en el spawn O sea Yo ya había movido Me de la zona De donde tú apareces Pero De cualquier manera Yo aún seguía en el spawn Y me hubiera gustado Que No te pudieron matar Pero te mata Así la vida ¿Se estoy grabando? Sí Bueno chicos Ya después de obtener acá Unos buenos materiales Me voy a la tienda Otra cosa que Está bien Bueno, que no me gustó mucho Es que necesitas esperar 3 segundos Para que te le transporten Bueno El problema es que Para entrar a la tienda Necesitas apretarlo Pero generalmente Está lleno de gente Y bueno Hablando de eso Yo el otro día Me había comprado Un boleto de lotería Y aquí Y se supone Que me tenían que dar algo ¿No? Si ganaba No, no entiendo Cómo va esto De la lotería Y no entiendo por qué Pero me está dando Algo de la Oh, un lofi mujer No, pues sí Bueno Bueno Acá estamos En la En la venta Bueno, sí En la tienda de venta Es decir Donde tú puedes vender Tus materiales Y también donde tú Puedes comprarlos Bueno Puedes comprar algunos Ya que bueno Si te dice Por acá te decía Que Ya no me acuerdo Donde te decía Que apretaras Con derecho Para vender Y con izquierdo Para comprar Y con el de en medio Para no sé qué Bueno Pero sí La verdad es que Acá es donde tú Vas vendiendo los materiales Y la verdad es que Está muy padre Acá O sea Te dan mucho Por los materiales Por lo que Si tú Juntas Esta cantidad de madera Y la vendes Te van a dar Un montón de dinero Creo que cuesta No, cuesta mucho menos Que Ajá Cuesta mucho menos Que el hierro Entonces no me conviene Vender la madera Pero bueno Y después acá está La de venta Actualmente Yo nada más puedo Oh, espera Yo me puedo meter No Actualmente Yo nada más Me puedo meter A esta Pero tiene materiales Muy limitados Acá no puedes encontrar Cosas como podrían ser Otros colores De madera Acá sí Bueno, no Acá tampoco Ahora que me doy cuenta Pero sí La verdad es que Quién sabe cómo Desbloqueas estas cosas Pero bueno Y esto es lo único Que puedo comprar Y como les digo O sea Cinco millones O sea No manches No manches Pero bueno Pero bueno Pero bueno A lo que viene aquí Después salimos Y nos salimos De la tienda Ahora Veamos ¿Qué otras cosas Contiene el servidor Ahora que lo pienso Ah, bueno Sí, tienen estos cofres Los cuales Al principio Bueno Están estos cofres Los cuales te dan Cosas Nada más Que bueno Yo tenía Al principio Te dan monedas Creo que para Este Y para este Pero como yo no sabía Nada de eso Creo que lo cerré Y entonces ahora Me gasté una moneda Para nada Oh, miren Me puedo subir acá Bueno Eh, le preguntamos A este Get Merchant Graphic Like Spider-Man Oh, oh, oh Estos son como Objetos de mecánica Mmm 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 Así como que te dan Poderes especiales O cosas más Raras Que generalmente Los jugadores Normales No podrían obtener Y bueno Acá como les Acá nada más Está una zona de portales Que esta zona de portales Está detrás De cada lugar Creo que también De las minas O bueno Creo que el de las minas Nada más hay uno Que te teletransporta De esta zona Pero bueno, sí Eh Que miren Está para las minas PvP Donde yo morí Para Oh Ya Eh Esto es para Teletransportar A las casas Esto es para Teletransportar A las minas Y a la máquina Maldito lag No entiendo Por qué rayos Me está dando lag La verdad es que A mí me estaba yendo bien O sea De por si este server Si llega a tener Algo de lag Mucha gente lo dice Y a mí también Me ha llegado a dar Algo de lag Pero tampoco tanto Como ahorita Oye A la Ven Así esto es lo que te daban O sea La armadura Y el pico Así como no Eh Yo Voy a regresar A mi casa Que bueno Para regresar A tu casa Es Blood Home Y bueno Necesitas esperarte ¿Espera qué? Ah ya Listo Ahora Acá voy a convertir Algo de la madera Si no era De este color Creo que sí Eh De esta madera Para ponerla Acá como techo Tengo una cosa Que debo decir Es cambiar El piso Si El piso El piso El piso Pero bueno La verdad es que Tengo una idea Muy interesante Que el techo Y el piso De este Sea de esta Madera Pero que acá Hay una segunda capa Para que el piso Del segundo piso Porque esta casa Va a tener dos pisos Hasta ahora Es posible que Llegue a tener Tal vez incluso tres Pero por el momento Tengo pensado dos Eh Va a ser de Madera de abeto La verdad es que Va a ser una cosa Muy interesante Bueno por lo menos A mi Se me hace interesante Y yo creo que Va a quedar muy bien Tomamos acá Los materiales Y continuamos Bueno La verdad es que No sé si ustedes Quieren que suba Más videos En este server Yo la verdad es que Voy a estar jugando Poco a poco La verdad es que Tampoco mucho Porque tengo ahorita Muchos juegos No en serio Veamos Ahorita quiero Bueno tengo el Fallout El Titanfall O sea todos esos Estoy pegado Pero ah Ay la verdad es que Luego ya casi Ni me da tiempo O sea porque me pongo A jugar uno Me entretengo un montón Y ya después ya me cansa Y ya no quiero jugar Nada más Pero digo Ay no Pero debería también Jugar este Y ay 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 Son un montón de cosas La verdad Son un montón De cosas Bueno Mientras tanto voy viendo Cuanto llevamos de video 10 minutos Ya casi voy a terminar El video Porque Alfonso Porque actualmente Tengo pensado Que este nada más Sea un video De 12 minutos Y a ustedes Si quieren serie Y si quieren que sea Un poco más largo Estos videos Pues yo ya los Empezaré a hacer así Pero por el momento Nada más quiero Que este video Sea de 12 De 12 minutos Como les digo Si ustedes quieren Que suban más De esta serie Por favor Díganme Y si Yo la seguiré subiendo Descuide Yo Si cumplo Aunque bueno Yo también De vez en cuando La voy a traer Porque también Es una modalidad Que me gusta Y me gustaría traerles Así mostrándoles Los avances De mi casa O alguna cosa curiosa Que me encuentre por ahí Porque o sea Como por ejemplo La lotería No entiendo Cómo funciona El otro día Me había comprado Uno de Un boleto De lotería Diario Pero no sé Cómo va eso De la lotería Pero bueno La verdad es que yo creo Que debieron haber Agregado Más bien Máquinas tragamonedas Esas Como que Son más entendibles Es En el server De Dead Players Que no sé Si lo conozcan Que también es un servidor Que tiene como esta Especie de modalidad Ahí estaba la lotería Y la verdad es que Yo creo que Intentaron hacer Algo parecido aquí Con la lotería Pero Como que No se le entiende mucho La verdad La verdad Hablando de Dead Players Alfonso ¿Por qué no juegas en ese? Si te gusta esta modalidad Bueno La razón por la cual No la juego Es que no entiendo por qué Pero La prim A ver Bueno chicos Ya regresé Acá ya acabo de ver Un asunto Un asunto mío Y bueno Empezaré a construir Este mundo Y bueno Como les comentaba Si voy a traer Esta serie de vez en cuando Para mostrarle Los avances de mi casa Y cosas así Ah bueno Y como les comentaba Si la verdad es que No jugué No jugué En Dead Players Que es un servidor Así no premium Pero que es muy conocido Bueno Era muy conocido Actualmente ya no tanto Pero bueno Si Porque ahí Al principio No me dejaba No entiendo por qué Pero no me dejaba Y ya después Ya ahorita me pide Que ponga una cuenta Con mi email Y todo eso Y la verdad es que No quiero poner eso Así que bueno Y también de cualquier manera Es muy parecido esto Así que Tampoco me da una gran cosa Así que bueno chicos Yo creo que ya Sores pernos Como siempre Como cada Relajante Mejor algo más movido Por favor dale me gusta Y suscríbete Si te gustó dale like Además recuerda que estoy haciendo Una encuesta para saber Qué es lo que ustedes quieren ver En el especial 100 suscriptores El link está en la descripción Gracias por ver el video